Televisión Arquidiocesana A continuación Televisión Arquidiocesana A continuación Los dejamos con el padre Manuel Abac Muy buenos días amigas y amigos de Despierta con tu Iglesia, gracias, gracias Por estar con nosotros, bienvenidos en esta Mañana, en esta mañana de martes Gracias por ser parte de la familia De Despierta con tu Iglesia, que cada Mañana le traslada un abrazo Televisivo y deseándole de verdad Lo mejor de lo mejor En cada una de sus actividades, que el Señor Le proteja, que el Señor le bendiga Y le llene de su luz, por favor No se me quede con una actitud negativa Ni pesimista, sea usted siempre Propositivo, siempre hacia Adelante, siempre motivador Por favor, renovados en la luz de Jesús, gracias de verdad por su cercanía Y su aprecio, y en esta mañana de verdad Estamos muy contentos de que usted pueda A acompañarnos y ser parte de Despierta Con tu Iglesia, muy amables Muy amables por su cercanía Por su aprecio, y bueno Invitándole a que se despoje de Negatividad, de oscuridad De tiniebla, de todo aquello que sea Negatividad, por favor, y solo Llenémonos de la luz de Cristo Y que podamos limpiarnos nuestras Lágrimas, nada de tristeza Porque el Señor está con nosotros Muy buenos días David Muy buenos días Padre, pues definitivamente El día de hoy es un día que tenemos Que estar contentos, porque Cristo ha resucitado Y está con nosotros Y Él dijo, donde hay dos o más reunidos En su nombre, ahí estoy yo Y usted está con nosotros Como consecuencia, nuestro Señor Jesucristo Está entre nosotros Y es que nosotros lo que queremos Es que Él sea más conocido Amado y seguido Pero seguido en su camino verdadero Y el camino que Él nos enseña En ese camino de Evangelio De vida y de amor hacia los demás Así es que usted prepárese el día de hoy Abra su corazón, denle una sonrisa Una mirada, un abrazo al prójimo Y usted se sentirá también lleno de ese amor Que nuestro Señor Jesucristo nos da Así es David, así que siempre el Señor Nos traslada su amor, su presencia Y es una gracia que nos fortalece a todos Y cada uno de nosotros De verdad, que su día sea lleno de la luz de Dios En este martes, gracias por acompañarnos Pero bueno, ya vamos a pasar ahora A nuestro video musical En otra parte de ese está nuestra querida Cintia de la Rosa Parte de este maravilloso staff De Despierta con tu Iglesia Que nos va a presentar el video Cintia, muy buenos días Muy buenos días Padre Qué alegría estar nuevamente Aquí en Despierta con tu Iglesia Ese maravilloso momento que nos regala El Señor todos los días No simplemente de abrir los ojos Y despertar a un día más Con apatía Con tristeza Como que sin nada pasada Al contrario, Cristo vive Así que nosotros tenemos que estar Muy felices todos los días No importa lo que nos haya pasado Posiblemente estemos de duelo Posiblemente tengamos penas No encontramos solución A algún problema allá en casa Alguna deuda económica Que nos está ahorcando Pero no importa Si nosotros recobramos esa paz interior Que nos da nuestro Señor Si lo ponemos todo con calma En las manos de nuestro Señor Jesucristo Poco a poco vamos a ir encontrando Esas soluciones Esas soluciones que Él mismo nos da Así que tenemos que estar nosotros felices Tenemos que encontrar esa paz En nuestro corazón Para poder encontrar también así La felicidad y sobre todo la fe Y hablando de fe Hoy les traemos un tema musical Muy bello Desde Argentina Atenas Con este tema Dirigido especialmente para usted Que lleva por título Viva la fe Disfrútenlo La música católica Es más que letras y acordes Es lo que expresas del corazón Y pensamientos para Dios Música que edifica Que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva a Él Que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva a Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muévase, muévase, muévase Yo le diría a las montañas Muévase, muévase, muévase Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza Iniciando nuevamente Despierta con tu iglesia Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes En este día, pues que el Señor nos ha dado el don de la vida Donde siempre nos recuerda que nos ama Y nos demuestra por medio de todas sus acciones De todas las personas que nos rodean También lo que es su amor el día de hoy Yo creo que siempre recordarles a las personas Pues la alegría del Señor En lo que siempre nos impulsan nosotros A sentirnos pues amados El poder estar alegres y sentirnos acompañados De las personas que apreciamos Y siempre vemos todos los días Así es, Heidi, muy buenos días para ti Y para ustedes ahí en casa Muy buenos días Qué alegría el poder iniciar una mañana más Del lado suyo Saber que usted está ahí en casita Acompañándonos en Despierta con tu iglesia Y tú decías algo muy importante, Heidi El poder ver a las personas que amamos Y que las personas que nos aman Nos puedan ver también Es un regalo extraordinario Que Jesús tiene con nosotros cada mañana Pero es que cada mañana Nosotros también tenemos la oportunidad De renovar nuestra alegría De renovar nuestras fuerzas De renovar nuestras ganas De querer ser mejor Ayer yo les hablaba Que si de pronto algo Les había molestado Alguien le había robado la paz En plena mañana O hacerlo enojar Pues que usted no hiciera caso de eso Al contrario Nosotros decidimos El ser optimista Nosotros somos quienes decidimos El que esas situaciones No cambien Nuestra forma de pensar O el estado emocional Que yo quiero tener Y hoy Pues una mañana más También le decimos eso De pronto usted ayer Se durmió triste Pensando en cosas De pronto hasta estuvo llorando Antes de dormir Hoy lo invitamos A que usted una vez más Del lado de Jesús Renueve esa esperanza Y renueve esa alegría Y que sea muy sonriente Hay muchas personas Que cuando lo ven a usted sonreír También sonríen Y eso nos motiva siempre ¿Verdad? Así es Judith Creo que siempre el Señor Tiene buenas nuevas para acá Nosotros como en el Salmo Del día de hoy El 116 Y nos dice Ahí vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio Es una de las frases Que encontramos Ya en el Nuevo Testamento En el momento De la resurrección Del Señor Y la ascensión Donde nos pide a nosotros Poder evangelizar Poder ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Pero no se predica Solo con la palabra Se predica con las acciones Se predica con todo aquello Que nosotros hacemos Y somos Y a las cuales estamos invitados A hacer siempre la acción de Jesús Pues nos invitan A salir de nuestra comodidad Para ser nosotros Siempre personas Y cristianos De bien Pues el Papa Francisco También nos tiene un Twitter En su cuenta Los puede buscar Como arroba pontifexion bajo es Y dice Las gracias de Dios Se reciben para compartirlas Con los demás Las gracias de Dios Se reciben para compartirlas Con los demás Y que bonito es poder nosotros Que si recibimos las gracias Que el Señor nos da Pues poderlo compartir Con los demás Y no solo eso Y poderlo llevar hacia los demás A ser una iglesia en salida Invitar a los demás A poder nosotros Pues con todo lo que hemos recibido Darlo y entregarlo A quienes lo necesiten Y a quienes les haga más paz Vivir la alegría del Evangelio Y compartir ese Evangelio Con alegría Es lo que Jesús quiere Para nuestra vida Y es una misión cristiana Para cada uno de nosotros No se pierda Los demás segmentos Regresamos con la reflexión Del Santo Evangelio Tenemos más música Que edifica nuestra vida Y también a nuestro invitado Especial Edgar Palacios Que usted no se puede perder Ese tema Vamos a un corte Y ya volvemos con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias Señor Porque tomado de tu mano Podemos Encontrar el camino en la vida En muchas ocasiones Sentimos que tocamos fondo Ya no podemos más Experimentamos como que nuestras fuerzas Se acaban Ya no queremos seguir No encontramos sentido a nuestra existencia Por ello Por ello A ti venimos A ti extendemos nuestras manos Hacia ti levantamos nuestra mirada Ayúdanos Señor Tómame de la mano Me quiero reincorporar Me quiero reincorporar Para seguir adelante Mis fuerzas se acaban Mi voluntad se debilita Mis pies Están agotados A ti vengo Señor Solo en ti Por ti y para ti Puedo seguir adelante Renuévame Transformame Levántame Siguiendo tus pasos Y con la guía de tu luz Sanas mis heridas Llenas mis vacíos Y me das fortaleza Solo así Puedo seguir adelante Solo contigo Me levanto de mis caídas Encuentro fuerza en mi debilidad Y en tu mirada El consuelo que necesito Lléname de tu espíritu Y que mi vida Levantándose De la oscuridad De la depresión De la oscuridad De la soledad Pueda Avanzar En la penumbra Pues tú eres mi luz Amén Te voy a dar 30 segundos Para que respondas La siguiente pregunta ¿Quién es Dios para ti? Ahora en 30 segundos Te doy la respuesta Dios es amor El que nos guía Todopoderoso Es un padre bondadoso Amoroso Que te invita A mirarle A conocerlo Con ojos de humildad El Dios de mi vida Y el Señor de mi historia Dios es mi amigo Dios es mi padre Y mi creador Dios es mi confidente Me protege Y me ayuda siempre Ahora es un camino Muy bonito Que estoy conociendo Es mi refugio Toda misericordia Es mi esperanza Un salvador Y me ha cambiado la vida Lo es todo Me ha dado muchas bendiciones Me quiere Alguien Que me quiere Que me quiere Tal como soy Es tan infinitamente Grande Digámoslo así Que no cabe En la imaginación Pero a la vez Es tan cercano Que quiere vivir En nuestro corazón La verdad es que 30 segundos Es muy poco tiempo Para una pregunta Tan grande Si te atreves Pregúntaselo tú mismo Porque no hay No me avergüenzo Del evangelio Pues es el poder De Dios Para la salvación De todo aquel Que cree A continuación El evangelio Del día El camino Del evangelio Seguramente Es el camino Que nos lleva Hacia el Señor Nosotros descubriendo En su palabra Lo que nos pide A cada uno Y desde luego Cuando nosotros No podemos entender Algo Para eso tenemos Este ejercicio De la lección divina Por supuesto Con la reflexión Y con esa instrucción Que nos da Nuestro director El padre Emanuel Así que Qué bueno Padre Que estemos Nuevamente En este segmento Sí Cintia Gracias Gracias a ustedes Que también toman Su sagrada escritura En cada oportunidad Que tenemos Pues esta reflexión Estamos en San Juan Capítulo 20 Versos del 24 En adelante Dice así Tomás 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 uno de los doce Llamado El mellizo No estaba con ellos Cuando vino Jesús Los otros discípulos Le dijeron Hemos visto al Señor Pero él contestó Hasta que no vea La marca De los clavos En sus manos No meta mis dedos En el agujero De los clavos Y no introduzca Mi mano En la herida De su costado No creeré Ocho días después Los discípulos De Jesús Estaban otra vez En casa Y Tomás con ellos Estando las puertas cerradas Jesús vino Y se puso en medio De ellos Y les dijo La paz Esté con ustedes Después dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Extiende tu mano Y métela En mi costado Deja de negar Y cree Tomás exclamó Tú eres mi Señor Y mi Dios Jesús replicó Crees porque me has visto Felices los que No han visto Pero creen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y bueno Le pedimos a nuestro buen Dios Que nos ilumine Hacemos nuestra oración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Dios Todopoderoso Porque nos das la oportunidad De acercarnos Al texto de tu Evangelio Siempre tu palabra es luz Siempre tu palabra es Fortaleza Permítenos Señor Meditarla Conocerla Y sobre todo Poder ponerla en práctica Todo en tu nombre Cristo Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno tenemos este texto Y pues es precisamente Porque hoy celebramos A Santo Tomás Que es el apóstol Y entonces nos sacan Este texto Que pues es realmente Un texto clásico Donde se nos habla De su digamos Falta de fe Hasta que yo no vea Hasta que yo no toque Hasta que no me cerciore No voy a creer Obviamente hay otros textos De San Juan Donde nos hablan De Tomás Por ejemplo En el capítulo 11 Que está la resurrección De Lázaro También ahí aparece Tomás Y es muy diferente Al que encontramos aquí Muy diferente A este Tomás Porque en ese capítulo 11 Cuando les avisan Que Lázaro ha muerto Tomás dice Vamos nosotros También a morir con él Bueno porque ya había Digámoslo así Una orden de captura Para Jesús Y había un riesgo Al ir a Jerusalén Y Tomás dice No hay que ir O sea en ese otro texto Está muy valiente Está muy entusiasta Pero en este otro Está que no cree Que hasta que no mide Hasta que no toque En ese primer texto Que yo les estoy indicando De Juan 11 En ese texto Él está muy motivado Pero aquí no lo está Porque no ha visto al Señor Todos están motivados Diciéndole Hemos visto al Señor Pero en este Primero del Juan 11 Él está muy motivado Por eso Hay un hermoso tema Que se llama Los momentos de Tomás Donde se nos hace ver Que también a nosotros Nos pasa Que a veces estamos animados Y a veces estamos desanimados Aquí Tomás quiere ver Quiere tocar Para poder creer Hoy pues Un primer punto Es falta de fe Queremos ver Queremos tocar Queremos constatar Queremos estar certeros De esto Tocando y midiendo ¿No? Esa búsqueda Y esa necesidad Del pragmatismo Y el materialismo Todo tiene que ser medido Todo tiene que ser Consensuado Todo tiene que ser Detalladamente comprobado Entonces ¿Cuántas veces Podemos caer en eso? Y obviamente Tiene su lugar Y su razón de ser Dentro de una ciencia Dentro de una medición Pues siempre Eso es importante Y necesario Obviamente Pero obviamente Hay otros temas Donde Pues no hay que caer A esa minuciosidad Sino Estamos en otro ámbito Así que En primer lugar Nuestra fe Nuestra confianza A pesar que vaya Que eso es la fe Sin medidas Sin estar midiendo Sin estar pudiendo tocar Sino la fe Va más allá De eso que puedo tocar Mi certeza Va más allá De lo que puedo constatar Y precisamente Por eso es fe Padre Qué interesante Cómo vemos En la Sagrada Escritura Momentos tan actuales ¿Verdad? Usted manejando Los grupos De la iglesia Se ha dado cuenta De mil formas De Tomás Y también De ver La actitud La reacción También de los apóstoles Pues en la Sagrada Escritura No nos dice Pero nosotros Hemos podido Experimentar En grupos No necesariamente Juveniles ¿Verdad Padre? Sino que Esa fe Inmadura Yo creo que es cuestión De madurez Más que todo No de edad Porque no dice La edad Solo dice Que es el gemelo El mellizzo ¿Verdad? Entonces no se sabe La edad Pero cuántas veces No hemos podido ver Esa fe Inmadura Que entran al grupo Y son la felicidad ¿Verdad? Así como usted Nos estaba explicando También ahorita En el capítulo De San Juan Cómo esa felicidad De vamos No importa que caiga lluvia Vámonos al volcán Ahorita entre a los víveres Vamos a buscar Cadáveres Y esa que emoción Pero ya cuando Empieza a decaer O cuando empieza A caminar el tiempo O cuando no se ven Los resultados inmediatos Y les decimos Miren mejor Recemos el rosario Por todas esas Empiezan los patojos O las personas Ay, qué aburrido Entonces ya Ya es otro tipo De actitud Ya cuando se No es Lo que el corazón De ellos Quiere hacer Ya no cuando Es el Jesús A mi medida Como dicen ¿Verdad? Ese corazón Del Jesús Que está aquí Haciendo milagros Que yo lo voy A estar apoyando Que voy a estar A hombro a hombro Si ya no está Y entonces ¿Qué voy a hacer yo? Y empieza a decaer Ese entusiasmo Esa alegría Sin embargo Cuando están reunidos Se ve padre Que por lo menos Llega, ¿verdad? Por lo menos Está él con ellos O sea No se ha ido No ha abandonado Al grupo Él sigue todavía Reuniéndose Con los apóstoles Todavía se le ve El aqueo de Bueno, el patojo Que tal vez Ya no está tan entusiasta O la persona Que no está tan entusiasta Pero que bueno Por lo menos Está llegando al grupo Y que en determinado Momento Va a volver a sentir Esa llama Cuando tengan nuevamente Ese encuentro con Jesús Exactamente Creo que es otro De los aspectos Importantes de este texto Es la perseverancia De Tomás Que aunque él no vio Él no tocó Todos están animados Diciéndole Si lo vimos Está resucitado Él dice Pues no Yo no lo vi Hasta que no lo vea Hasta que no Meta mi dedo En las llagas De las heridas No voy a creer Pero aunque no cree Se queda No se va Dice el texto Ocho días después Estaban reunidos Y hoy si estaba Tomás Es decir Ese perseverar Ese quedarse Como dice Cintia Hay cosas dentro Del seguimiento de Jesús Que entusiasman A los jóvenes Hay otras que no tanto Que lo sienten aburrido Y no se sienten motivados A veces solo movidos Por la emoción De esto que vamos a hacer Pero a veces Falta esa constancia Esa perseverancia Y pues nos gusta Meta tu mano A su grupo Y está contento Y está contento Ahí viene otro Animado Vienes otros Entusiasmados Vienen Pero cuando ve Aquel que viene Casi arrastrando Los pies Dudando Será que llegó Al grupo Será que no Mejor no voy Mejor me quedo Con un montón De dudas De incertidumbre Es el que más Jesús dice Si hombre Véngase No se me vaya No se vaya A otro lado Pase Y si finalmente Se decide Y entra Pues es el que más Alegra al Señor Obviamente le alegran Todos los que llegan Pero aquel que le costó más Aquel que tenía más razones Para quedarse Que para llegar al grupo Pero de todos modos Llegó Es el que más Pues obviamente Alegra al Señor Porque hizo mucho más Esfuerzo para estar Porque tenía problemas Porque tenía tristezas Porque tenía dudas Porque que se yo Cuantas cosas le atraviesan No solo al joven en el grupo Sino a los adultos A todos El hecho mismo De ir a la Eucaristía Cuantas veces Hay muchas razones Para no ir Pero ahí están Las personas Perseverando Así que Tomás es modelo De perseverancia Aquel apóstol que Se mantiene firme Aquel apóstol que No se rinde Que sigue adelante Y que finalmente El Señor pues Llega con él Y pues le anima Y esa frase final Tú crees Porque has visto Dichosos Los que creen Sin haber visto Y si nosotros Es bien es cierto Tenemos al Señor En la Eucaristía Tenemos al Señor En una comunidad Donde dos o más Se reúnen en mi nombre Y estoy yo Lo que le hagan Al más pobre y necesitado A mí me lo hacen También presente En el pobre y necesitado Esa presencia Que tuvieron allí Los apóstoles Del resucitado No la tenemos Así de esa manera No lo vemos De esa manera Así que También entramos nosotros En esa bienaventuranza Bueno con esto Vamos concluyendo Este segmento Del Santo Evangelio Agradecemos a usted Su amable atención Y le invitamos A que siga con nosotros Gracias a Cintia Que nos ha acompañado Y la invitación Es cordial A que siga Con Despierta Con Tu Iglesia Porque mucho Pero mucho más Tenemos para usted En esta mañana Quédese Regresamos 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 El Señor nos ha bendecido con un nuevo Santo Padre ¿Pero quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina El 17 de diciembre de 1936 Su padre trabajaba en el ferrocarril Su madre ama de casa Juntos crearon a Jorge y a sus cuatro hermanos Le encantaba la química y trabajó duro para obtener su título de técnico químico Pero luego sus planes cambiaron Así que a la edad de 21 años entró al noviciado jesuita Y tras años de estudio y oración fue ordenado sacerdote Su ordenación marcó el inicio de una vida llena de felicidad y alegría Donde Jorge fue capaz de servir a los demás de muchas maneras Además de llevar los sacramentos, ha sido profesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas Y sí, hasta el día de hoy, un gran amante del fútbol Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro Unos años más tarde, su comunidad le pidió servir a sus hermanos como superior provincial Y luego, años después, como el rector del seminario Y si piensas que es demasiado, aún falta, che Dios lo llamó también a ser obispo Y mientras todas sus responsabilidades crecieron Él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde Permaneciendo cerca del Señor en la oración Y siendo fiel a la iglesia Esto no siempre ha sido fácil Muchas veces tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos Aún así, el amor verdadero siempre requiere sacrificios Dije que él hizo todo esto solo con un pulmón saludable Es cierto Cuando era adolescente, lo tuvieron que operar Para removerle una parte deteriorada de su pulmón Sin embargo, fue aquí cuando Jorge supo que el Espíritu Santo Daría siempre un respiro extra por él Y bueno, para variar un poco Después de unos años de ser obispo El Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal Muchos tienen ideas exageradas de la vida de un cardenal Para él, sin embargo, las cosas permanecieron igual Vivía en un apartamento sencillo Siguió cocinando para sí mismo Incluso utilizaba el metro en lugar de tener un chofer Él sabía que la mejor manera de servir a los demás Era estando cerca de aquellos a los que amaba Acompañándolos en su vida cotidiana Y por último Si pensaste que todo esto era mucho Pocos meses atrás, el Señor le pidió a Jorge dar un gran salto de fe Cristo lo invitó a convertirse en su vicario en la tierra A dar su vida entera al servicio de la Iglesia Universal Como el mismo Papa Una invitación para morirse de miedo, sin duda Pero, como hemos visto, Jorge había confiado en el Señor toda su vida En los tiempos difíciles y en los buenos Toda su vida se había esforzado para decir sí al Señor Y él no iba a parar ahora Entonces, con el corazón lleno de fe Jorge aceptó el llamado del Señor Dejando atrás su familia, amigos y a su querida Argentina Tomó un nuevo nombre, Francisco Un nuevo hogar, Roma Y una nueva misión Ser el Papa Todo por amor El amor a Cristo y a nosotros El amor a Cristo y a nosotros ¡Gracias! Temas, testimonios, invitaciones A continuación, el invitado del día Continuamos acá en Despierta con tu Iglesia Siempre con contenido de bendición El día de hoy, pues, tenemos un invitado especial Que nos ha estado acompañando mes tras mes Pues, para que usted pueda tener esa vivencia espiritual Con algunas prédicas, con algunos mensajes Como lo es nuestro hermano Edgar Palacios Que hoy, pues, ha venido acá a Despierta con tu Iglesia Para poder acompañarnos Muy buenos días ¿Cómo está Edgar? Muy buenos días, Heidi Es una mañana muy especial Y hoy el Señor nos va a presentar Un pasaje bíblico En el que nos va a hacer ver A un leproso muy necesitado del Señor Que se le acerca Se postra ante él Y le hace una súplica profunda Porque la necesidad que tiene Es extremadamente fuerte Cuando la Sagrada Escritura Nos lo presenta Nos hace ver que Jesús andaba por las aldeas Andaba en las casas de oración Y sanaba a los que estaban enfermos Y a los que estaban poseídos De alguna situación demoníaca Pero, entre todas las cosas que le están sucediendo Le sale al paso Un leproso que está extremadamente necesitado Pues su condición Le hace una exigencia interior Y de allí la importancia De detener nuestra mirada Ante este pasaje bíblico Que encontramos en el capítulo número 1 Versículos del 40 al 45 Del Evangelio de San Marcos La Sagrada Escritura dice Que se le acercó un leproso Y se puso de rodillas ante él Y le suplicaba Si quieres puedes limpiarme Y el Señor dice que lleno de compasión Extendió su mano y le dijo Quiero Y el leproso quedó limpio y sano Cuando la Sagrada Escritura Nos hace Inclinarnos Hacia la condición De el leproso La vemos Extremadamente difícil Para él Ya seguramente Había sido examinado Por los sacerdotes Como lo Disponía la ley de Moisés Y lo habían sacado Fuera prácticamente Del poblado Era una persona En primer lugar Excluida Precisamente Porque la enfermedad Lo excluía Porque era Una enfermedad Infecto Contagiosa Era una enfermedad De la piel Por las erupciones Y por lo que segregaba Definitivamente Las personas No podían Pasar Muy cerca De el leproso Si no tenían Que quedarse A distancia Y por eso Vemos a los leprosos Uno A las afueras De la ciudad Y dos A distancia De las personas Cuando una persona Era sentenciada A quedar Fuera Prácticamente Del poblado Se le pedía Que desgarrara Prácticamente Sus vestiduras Que se desgreñara Y que se cubriera Hasta el perfil De la nariz Precisamente Para no asustar A las personas Que muchas veces Tendían a acercársele Un poco Y tener que andar Diciendo Soy inmundo Soy inmundo Soy inmundo Para que la gente No se le acercara Esta es la condición En la que se encuentra Aquel Que se ha ido A poner de rodillas Delante del Señor Y a suplicarle Si tú quieres Señor Puedes limpiarme Una persona Que definitivamente No tiene nada Que ofrecer A cambio Si no se Apega A la misericordia Del Señor A la gracia Del Señor Y le dice Si tú quieres Puedes limpiarme Hay momentos En la vida Que nosotros Experimentamos Y son demasiado Fuertes Que nos hacen Buscar a Dios Y apegarnos Y apegarnos A su misericordia Apegarnos A su gracia No digamos Un caso Por ejemplo De lepra Tan solo Sino Hay muchas situaciones En la vida Que nos hacen Poner en las manos De Dios Nuestra vida Y esperar En su gracia divina En su bondad divina Como le pasa A leproso En muchos casos Que definitivamente Todos los que están Viendo El programa Podrán entrar Dentro de sí mismos Y decirse De verdad Que sí Porque Muchas veces El ser humano Se ve en condiciones En las que Podemos decir La necesidad Es extrema Y en esa necesidad Extrema La necesidad Más grande Es la que Dios Actúe Y actúe A través de su gracia Y de su misericordia Y haga una obra Poderosa En la persona O no es así Hay Así es Edgar Hay algo muy interesante Usted decía Que era una persona Necesitada Un leproso Que necesitaba Realmente De ese momento De fe De confianza De ese momento De decirle a Jesús Mira yo Confío en tus manos Mi vida Porque realmente Hay alguien Que él vio Que podía depositar Esa confianza Y realmente Jesús es En quien nosotros Podemos depositarla Y darnos cuenta De que cada paso Que nuestra vida da Pues nos invita A nosotros A poder tener Esa fe La fe como el leproso La fe de poder De decirle Mira si tú Si tú puedes Si tú quieres Puedes sanarme A veces A muchos Se nos complica Bueno no vamos A dejar este problema Esta ocasión Este momento A Jesús Porque nos falta La fe y la confianza Hacia él En cambio Vemos un leproso Que no solo confía Sino que tiene fe Para depositar En alguien Que quizás Muchos le han hablado De que podía hacer milagros Y él no lo había vivido En carne propia Pero en el momento De decir Estas palabras De confianza De confianza Hacia Jesús Pues Jesús Le dice Si quiero Claro Y hay algo También muy importante En todo esto La compasión Que es Padecer Con Tener el sentimiento Que la otra persona Tiene Y este es el caso Del Señor Jesús Que se compadece Pero esto Pero esto no lo deja Jesús Como un sentimiento Noble Como un sentimiento Especial Pues detrás De la compasión Hay una acción Maravillosa Dice Que extiende Su mano Le dice Quiero Queda limpio De tu enfermedad Y aquel hombre Queda totalmente Sano Para la gente De aquella época Esto fue un tanto Extraño Precisamente Porque esto No lo hubieran Hecho los sacerdotes Tocar A leproso Pues toda persona Que tocaba A una persona Inmunda Tenía que pasar Por una purificación Y tenía que Sometérsele A un chequeo Porque La lepra Era infecto Contagioso Una enfermedad Infecto Contagiosa Pero Es el caso De que El Señor Jesús Es el que Toca Precisamente Al leproso Y esto Es algo Extraordinario Pues es Dios Tocando Al que está Necesitado El Señor No puede Pasar por alto La situación Tan difícil Que vive Este leproso Se ha hecho A su sentimiento Y ese sentimiento Le ha llevado A una acción Divina En favor En favor De este Necesitado Cuántas Personas Que hoy Nos ven Podrían decir También Dios A mí Me ha hecho Tantos Favores Dios En mi vida Ha hecho Cosas Tan grandes Que yo También podría Decir El Señor Me ha favorecido El caso El caso Es que El leproso Ha quedado Favorecido En aquel día Pues La lepra Sanó Y quedó Totalmente Sano Ante la vista De todos Aquellos Cosa Especial El leproso No podía Acercarse A un conglomerado De personas Sin embargo Lo hizo Motivado Por la fe La fe Nos hace Ser Atrevidos Y usted No me dejará Mentir Heidi La fe Nos hace Ser atrevidos Cuantas cosas Hacemos Por la fe A veces decimos Esto no se puede Pero voy a luchar Esto no lo voy a alcanzar Pero voy a intentarlo Esto no sana Dicen los médicos Pero voy a orar Profundamente Y de pronto Nos encontramos Con que La fe Es una fuerza Extraordinaria Que nos lleva A hacer Incluso Hasta el ridículo Muchas veces Imagínate Que Una mujer Tan santa En una oportunidad Estaba leyendo Al ciego De Jericó Y dijo Que ridículo Que ridículo Gritar tanto Gritar tanto Y después Dios le hace Una petición Y le hace Una petición Y le dice Yo también Quiero que tú Hagas el ridículo En la obra Yo quiero que tú Te encargues De esta misión Y le encarga Una misión Tan extraordinaria Y es Madre Angélica En su tiempo Con EWTN Quiero decirles Que es necesario Que en la vida Nosotros también Hagamos los esfuerzos De fe Y Entendamos Que la fe Nos lleva A hacer Cosas Que ni siquiera Están programadas En nuestra mente Con nuestro corazón El caso Es que ahora El Señor Tiene Algo maravilloso Para concederle A este leproso Y es su sanidad A través de ese atrevimiento De fe Que él ha tenido Es una invitación En poder nosotros Ponernos en oración Porque cuando uno Está en oración Pues realmente Busca esa fe Es ahí donde Obtiene esa fe El poder nosotros Estar conscientes De la Eucaristía De su grandeza De lo que podemos Obtener como un alimento Espiritual Nos invita a ser Como este leproso Nos invita a ser A nosotros Esas personas Que van de salida Al encuentro de Jesús Y que no nos quedamos Quietos en nuestro corazón Como ya lo decía La fe A veces nos deja Ser ridículos Porque realmente Es una fe Extraordinaria En nuestro corazón Que no nos deja A nosotros Quedarnos pasivos Sino ir a buscar A Jesús Sentirnos realmente Uno con él Que él nos invita A ser parte De su plan Como ya lo decía usted Ser parte de su plan Él nos invita A nosotros Cuando nos encuentran En el camino Porque no somos nosotros Los que nos encontramos A él Es él en su paso Quien nos encuentra Nos invita a ser parte De su plan de salvación Y es por ello Que Jesús Versículos antes Veíamos que se Va a orar Porque él sabía Que había una jornada De sanación De milagros También que se podría pasar En ese instante Que necesitaba Que esos corazones Se fueran abriendo Hacia él Para obtener Esos dones Esas gracias Podemos decir Esas gracias Que les invitaban Que les invitaban A poder A él Darse cuenta Que su pueblo Necesitaba de Dios Necesitaba de su Padre Misericordioso Necesitaba De poder Escuchar Esa voz de Dios En su plenitud En su plenitud Dentro de su corazón Y a mí lo que me gustaba Es lo que usted decía Es que Este leproso Realmente Busca a Jesús Le hace la pregunta Y Jesús le contesta De esta forma Diciéndole que sí Pero es Confirmar en nuestro corazón Que Jesús nunca nos dirá Que no Sino que realmente Pide nuestra confianza Y la fe de nosotros Para poder unir Vamos a decir Las fuerzas de un equipo Como nosotros Vamos a hacerlo Y sentirnos uno Con él En su corazón Yo creo que en la vida Todo ser humano Debería de aprender A oír El quiero De Dios Que es el que Favorece notablemente La vida de aquellos Que tienen fe De aquellos Que depositan En el Señor Su sufrimiento Su dolor Su pena Su incertidumbre Su fracaso Todo aquello Que muchas veces Les aqueja Y les provoca Grandes malestares Después de esto El Señor Hace algo muy especial Le dice A aquel hombre Que no se lo diga a nadie Y que se vaya A presentar Ante El sacerdote Para que el sacerdote Prácticamente Haga una declaración Y una declaración De su limpieza El leproso Eso es exactamente Lo que hace Va a buscar Al sacerdote Y el sacerdote Hace algo muy especial Trae dos pichones Y mola uno de ellos Y con la sangre Y un hisopo Dice que Dice que Prácticamente Baña en sangre A aquel que ha sido Leproso Y Hace también Algo muy lindo Sale al campo Y suelta El otro pichón Para declarar Libre Al leproso Yo quisiera Imaginarme Ese momento Tan hermoso En la vida De aquel hombre Leproso Cuando el sacerdote Hace la declaración De limpieza Y suelta El pichón Para que Este hombre Se sienta Totalmente Libre De su enfermedad No hay nada En la vida Más hermoso Que sentirse Libre De lo que oprime De lo que lastima De lo que hiere De lo que enferma De lo que sacude La vida Gracias don Edgar Vamos a dejarlo Por el momento Acá Porque en la siguiente Pues continuamos Con esta Gran explicación Pues que Don Miguel Palacios Nos da Yo creo que es importante Que pongamos atención A todo este mensaje Y tenemos también De la otra receta Cintia Con algo Para nosotros también Muchísimas gracias Querida Heidi Muchísimas gracias Este gran predicador Edgar Palacios Con este tema Que nos deja A nosotros Muy inquietos Sobre todo Me encantó Cuando nos dice Escuchemos ese Quiero del Señor Por eso tenemos Que estar muy atentos Y en este momento Nos toca escuchar Esa música Que nos edifica Que nos llega Al corazón Vamos a escuchar Que nos pide también Jesús A través de esta canción Pongamos mucha atención Porque es nuevamente Atenas Con este precioso tema El pescador La música católica Es más que letras Y acordes Es lo que expresas Del corazón Y pensamientos Para Dios Música que edifica Temas Testimonios Invitamos Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Necesitas Mis panos Mi cansancio Que a otros Descanse Amor Que quiera Seguir 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 Amando Seguir Me has mirado En los ojos Sonriendo Me has mirado Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Sabes bien Lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi Trabajo Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Buscaré Otro mar Buscaré Temas, testimonios, invitaciones A continuación El invitado El invitado del día Continuamos con Un más acá en desperta con tu iglesia y en este momento pues que es un mensaje para su corazón con nuestro hermano Edgar Palacios que nos trae este tema si quieres puedes sanarme pues pongamos atención a lo que continúa de todo este mensaje realmente importante e interesante para nuestro corazón. No hay límite No hay límite No hay límites para el amor de Dios Y es que el leproso ha sido bañado en la gracia, ha sido bañado en la misericordia, el Señor le ha quitado prácticamente esa lepra que le ha afectado, que le ha hecho sentirse mal y le ha hecho sentirse sucio. No hay límite No hay límite, oígalo bien, pues el leproso le ha hecho una súplica al Señor, si tú quieres puedes limpiarme, analice. Lo que nos quiere decir el leproso es que se siente sucio en la condición en la que está. La vida de todo ser humano necesita de la misericordia, de la gracia de Dios cualquiera que sea su condición. Ahora favorecido el que ha sido leproso, el Señor le dice que se presente a los sacerdotes. El sacerdote en turno le ha hecho prácticamente un recibimiento, se ha celebrado el sacrificio, se ha matado prácticamente un fichón y la sangre se le ha rociado con hisopo al leproso. Pero ¿tiene esto un significado? Claro que sí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que será vertida por todos los hombres, sus necesidades y sus pecados. Pero lo vamos a ver mucho mejor cuando vayamos al desenlace de este pasaje bíblico. Préstele mucha atención. La Sagrada Escritura dice que el Señor le manda no divulgar nada a este que ha sido leproso y lo primero que hace es contarle a medio mundo lo que el Señor ha hecho. Pero quien que recibe un milagro no va a hacer exactamente lo mismo si está primero agradecido, segundo feliz, no le cabe la felicidad dentro de su corazón. Como lo dice la Lex Vivendi del Catecismo de nuestra Iglesia Católica cuando nos habla, resumiendo esto, en una dimensión maravillosa acerca de nuestra dignidad humana. Dice que nosotros nacimos para la felicidad y nacimos para la libertad. Y ahora es feliz el leproso y es libre de la enfermedad y esto le lleva prácticamente a contarle a todo el mundo que el Señor le ha sanado. Y dice que de pronto Jesús ya no puede ni siquiera entrar al pueblo, se tiene que quedar afuera porque es demasiada la gente que está llegando hacia él y tenía que quedarse en lugares despoblados. Preste atención. El leproso había sido prácticamente excluido del campamento del poblado. Y ahora es Jesús el que está a las afueras del poblado como diciéndole al mundo que está tomando el lugar del leproso. Y cómo podemos entender esto cuando veamos la sangre con la que es rociado prácticamente el leproso y descubramos el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar. Jesús fue crucificado en nuestro lugar para que nosotros hoy obtengamos la gracia total, obtengamos la salvación, obtengamos la libertad, obtengamos nuestra salud. Y por eso es que en la vida cristiana cada uno de nosotros debemos de gozar de esa misericordia que ha sido concedida de manera especial a nosotros, por la cual no pagamos nada. Dígame usted que tenía que ofrecer el leproso o dígame usted que tenemos nosotros que ofrecer si Dios es todo para cada uno de nosotros. Por tanto, cuando vemos este pasaje bíblico, vemos no solamente la misericordia de Dios para el leproso, sino la misericordia de Dios para toda la humanidad, Heidi. Así es. Es bonito el poder nosotros sentirnos acogidos en esta palabra, porque vemos el mensaje y nos les explicaba a usted sobre que es el sacrificio de Jesús, el de aquí a Paloma, que se derrama en nuestra vida. Es esa similitud. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es la actitud del leproso, que no se quedan donde están, que él sale, que es la actitud de muchos de nosotros cuando nos encontramos con Jesús, no volvemos a ser la misma persona. Porque siempre él renueva nuestro interior y nos busca que todos los días nos reinventemos para seguir nosotros siendo personas distintas en la sociedad en la que nosotros estamos. Y nos invita a ser agentes de cambio, nos invita a nosotros a poder salir de nuestra comodidad, de nuestro confort y salir como leproso a poder obtener esa gracia, poder obtener esa gracia y poder seguir, podemos decir, el proceso en este caso, porque era el proceso de irse al templo, a poder hablar con el sacerdote y que le hiciera todo el rito para que realmente se sintiera libre. Y qué hermoso poder saber que realmente cuando nos hemos encontrado con Cristo somos nuevas criaturas, somos personas que vamos viendo hacia adelante y invitados en esas dificultades a poder confiar en Él, pues nos damos cuenta de que Jesús no solo nos invita a ser distintos, sino que nos invita a nosotros a poder cambiar nuestras actitudes, a poder cambiar nuestra forma de pensar y que cada día demostremos que todo es un proceso, porque no se va a dar de la noche a la mañana, sino que realmente me imagino yo que el leproso también tuvo un proceso de discernimiento para su cambio, de poder seguir a Jesús, porque no se queda con esa inquietud de haber encontrado el primer amor, sino que realmente va todos los días a poder renovarse. Heidi, te voy a invitar a que repitas una palabra conmigo. Claro. Testificar. Testificar. Muy bien, esa es palabra clave en este pasaje bíblico. Este leproso está testificando de lo que el Señor ha hecho en su vida, y eso está convenciendo a muchísimas personas. Y si tú ves el pasaje bíblico, dice que el Señor Jesús no podía entrar públicamente en ningún pueblo, pues dice que se tenía que quedar a las afueras de todos aquellos lugares precisamente porque era mucha la gente que se sentía atraída. Quiere decir que el testimonio de este leproso atrajo a muchísimas personas. Cuando vemos el principio de la iglesia y vemos a los mártires, vemos las aptas martiriales, y vemos de una manera extraordinaria a todos aquellos que entregaron su vida por el Señor, a los que se les dice entraron en una condición de martiría, o sea, de testimonio. Vemos la importancia que tiene el testimonio, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Delante de Dios porque nosotros estamos dando prácticamente a conocer lo divino que hay en nuestra vida y lo mucho que Dios nos ama y su ternura a través de la misericordia que Él prácticamente nos ha permitido experimentar. Y delante de los hombres precisamente porque el hombre de hoy se convence más por el testimonio que por las palabras. Muchas veces el ser humano tiende a hablar demasiado, el ser humano tiende a hablar muchísimo y a testificar poco. Pero dime, después de esta experiencia que han tenido el leproso, no le queda otra cosa sino decirle al mundo lo que el Señor hizo en su vida. De tal manera que lo que vemos es todo un mundo atraído y un mundo que se acerca al Señor Jesús. Gracias al testimonio, ¿qué te parece? Es importante el testimonio de cada uno de nosotros, ya lo decíamos por ahí con un compañero, que realmente se hable cuando sea necesario. Porque el testimonio realmente es lo que va a arrastrar a las personas a poderse dirigir hacia Jesús, a poderse guiar hacia Él, pero por medio de nuestro testimonio. Y es que es un trabajo arduo de todos los días de que nosotros podamos dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y poder demostrarlo con nuestras acciones, más no con nuestras palabras, porque a veces, como usted lo decía, a veces hablamos demasiado y hacemos poco. Para Jesús la acción es lo importante, porque Él fue acción, Él no fue de estar predicando todos los días, muchas horas, sino que realmente los ejemplos que Él daba, lo que Él hacía era mucho más importante para las personas que lo rodeaban, porque así era como demostraba Él que tenían un Dios que era de misericordia y un Dios de amor. Francisco Gerbar, que es un especialista en exégesis y en historia de los judíos, dice que estaba en Jerusalén, en Javar Esofín, y dice que cuando estaba bajando uno de los tomos del Talmud, se le acercó un joven y le dijo, ¿y usted por qué estudia esto siendo un sacerdote católico? Y le dice, porque quiero estudiar un poquito acerca del profeta Isaías y su relación que tiene con el mesianismo. Ah, le dice, o sea que usted lo que quiere hacer es convertirse en una persona apologética. No, le dice Él, yo lo que quiero es experimentar más y saber más de ese Jesús, porque quiero parecerme a Él que es judío. O sea que usted lleva en su corazón el ser judío, le dice, sí, le dice, todos debemos imitar a Jesucristo en la vida cristiana y yo soy un cristiano, quiero imitar a Jesús. Y si nosotros tomamos las palabras de este sacerdote, vamos a descubrir que en verdad para ser testimonio debemos de asumir la vida cristiana y debemos de asumirla desde el hecho de saber contemplar a Jesús. Un pasaje bíblico como este nos hace contemplar a Jesús. Un pasaje bíblico como este nos hace descubrir su misericordia, su ternura, su amor, su compasión y nos hace ver que así como Él es compasivo, debemos de ser compasivos. Que así como Él es misericordioso, debemos de ser misericordiosos. Y en esa lucha debemos de estar todo el tiempo para que nuestro testimonio sea una bendición. Y al igual que el testimonio de aquel hombre que le contó medio mundo lo que el Señor había hecho, también cada uno de nosotros asumamos nuestro testimonio. Tal vez no van a llegar grandes multitudes a través de nuestro testimonio, pero con el testimonio estaremos contribuyendo a hacer viva la palabra de Dios y compartirla con los demás. Quien ha vuelto a Cristo realmente se ha vuelto a esa dignidad que el Señor siempre ha pedido para cada uno de nosotros. Y el ser dignos nos invita a nosotros a poder amar a los demás, porque no es sentirme digno yo el levantar el pecho y sentirme realmente alguien activo, sino que buscar esa dignificación en mi vida y haberla encontrado es algo que me invita a mí a poder invitar a más personas que quieren sentir este mismo momento en el encuentro con Jesús. Y es que es importante que si el Señor ya nos ha redimido a nosotros, poder nosotros buscar la redención de los demás. Es algo vital porque Jesús vino a darle la dignidad al ser humano, le vino a dar al ser humano darle esa dignidad de hijo de Dios, devolverle aquello que tal vez en algún momento perdió con tantas reglas, con tantas leyes. Y pues Jesús es así como nosotros, es realmente alguien que no evita las leyes de la ciudad, de los pueblos, pero sí nos invita a nosotros a poderla seguir en la regla del amor. Algo interesante es, dice que la gente llegaba de todas partes, de todos los lugares, y era prácticamente un momento de gloria el que se podía contemplar sobre todo al ver toda la gente aglomerada. Pero detrás de esas aglomeraciones, ¿qué era lo que había, Heidi? ¿sabes qué era lo que había? Un milagro, el milagro glorioso de un hombre que había sido leproso. Detrás de todas esas aglomeraciones, dice que la gente llegaba de todas partes y se acercaba a Jesús. Sí, cuando nosotros nos volvemos testigos, podemos llevar a nuestros hermanos a descubrir que Él es grande, que Dios es poderoso, y que Él tiene un amor tan especial para cada uno de nosotros. Porque no solamente el leproso fue amado, todos los seres humanos sobre la tierra, somos amados porque fuimos hechos con dignidad. Si el Señor le devuelve la dignidad a un leproso, la sigue devolviendo el día de hoy a todos aquellos que se acercan a Él. Gracias, hermano Edgar. Yo creo que son mensajes de los cuales nosotros nos quedamos así como que superficialmente de leer el Evangelio y no profundizamos a poderlo contemplar y ponernos cuenta de que siempre el Señor nos invita a mensajes mayores en donde al escudriñar la Biblia nosotros podemos darnos cuenta en la palabra del Señor que hay mensajes, vamos a decirlo secretos, porque no logramos nosotros hacerlo, pero siempre es a la luz del Espíritu Santo en que nosotros estamos invitados a poder leerlo y a formarnos, porque no es simplemente leo la Biblia y ahí que se queda, sino que realmente un católico debe formarse, un católico debe estar sabido de todo lo que la Biblia le puede decir a la luz del Espíritu Santo. Así que es importante que usted, que se siente atraído por esto, pues pueda buscar lugares para poder formarse y hay muchos como trigo, como usted me podría decir más, ¿no? El apostolado católico Israel. El apostolado católico Israel. Pues yo creo que hay muchos lugares a los cuales puedan ir y formarse y poder sentirse ustedes en conexión con Jesús, ahí poder ver y escudriñar la Biblia y leerla a plenitud y poder darnos cuenta de esa riqueza que usted ya nos ha dado bastante el día de hoy. Yo creo que a veces le decía yo que ese tiempo no alcanza para algo tan grande y que es importante que cada uno de nosotros podamos escudriñar. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y que el testimonio de este leproso sea para nosotros motivante para que podamos también ser testigos del Señor. Muchísimas gracias. Pues hacer testigos todos los días, en cada momento y a cada minuto para poder hacer a los demás llegar ese amor de Jesús. Pues con esto nos vamos también del otro lado de la receta y con Judit, que nos tiene preparado algo especial para el día de hoy. Y usted ponga mucha atención que continuamos con más en Despierta con tu Iglesia. Muchísimas gracias Heidi y también a Edgar Palacios por ese tema tan maravilloso y que cada uno de nosotros estamos llamados e invitados a ser testigos del amor de Jesús en nuestra vida. Y el ser testigos también nos lleva a compartirlo con las demás personas. Y queremos compartir con ustedes también música que edifica nuestra vida, porque la música católica alimenta nuestro espíritu. Les queremos presentar a la banda Alfareros con el tema musical Nada que no seas tú. La música católica es más que letras y acordes. Es lo que expresas del corazón y pensamientos para Dios. Música que edifica. 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 Tú, que no seas La, 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 la Estoy cansada de mil trescientas dos mentiras A ti te imploro que no te salgas de mi vida Si estoy contigo, no necesito nada más Si estás conmigo, que no pudiera aguantar Señor, perdona a aquellos que hablan de mí Ya mis palabras son todas solo para ti Mis ojos brillan cuando vienen de tu luz No quiero nada, nada que no seas tú Nada, nada que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, 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 nada Nada que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, nada, nada No, 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 no No quiero a nadie Que no seas tú Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Nada que no seas tú Que no seas tú Que no seas tú Nada, 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 nada Nadie que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú. Nadie que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú. ¡Gracias por ver el video! La imagen y semejanza de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el Evangelio del amor de Dios. ¡Ah! ¡Se me pegaron las chamarras vos! ¡Ah! ¡Y desayunando todavía! ¡Sí! ¡Mi incaparina! ¿Y cómo te dio tiempo de cocinarla? Si estás instantánea. Hay de sabores y se prepara así. ¿Entonces me hubieras traído a mí también? ¡Me extraña! Nueva Incaparina Multicereal. Le agregas leche o agua y está lista para disfrutar en tres deliciosos sabores. Nueva Incaparina Multicereal. Instantánea, nutritiva y deliciosa. Todo en salud de eventos católicos. Tiene para ti más de 30 especialidades. Laboratorio médico, centro de diagnóstico, clínica dental. Todo en un solo lugar. Brindándote la mejor atención con médicos especialistas. Del 25 de junio al 1 de julio, Semana de la Salud. Tomografías, consultas, medicamentos, tratamientos, paquetes especiales y mucho más. Visita nuestras clínicas en 10ª Avenida A, 2-57, Zona 1. Pide más información al 2382-0202. Todo en salud de eventos católicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor un plato de comida, pero quería algo más. Pues a los 18 años que, gracias a Dios, Dios me ha regalado para atender mi negocio, a mí me ha ido de maravilla. He triunfado en la vida. Para mí, Banrural ha sido mi brazo derecho. Porque, como dice el refrán que Dios tiene, es el amigo que me ha ayudado a crecer. Si yo pudiera describir a Banrural en una palabra, para mí sería confianza. A las personas que quieren ser emprendedoras, quieren triunfar en la vida, que acudan a Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Los ángeles canta y alaban a Dios. Los ángeles canta y alaban a Dios. El canal de tu iglesia. ¡Suscríbete al canal! Y usted puede buscar por medio de YouTube. Por cierto, YouTube nos puede buscar como TMA y ver ahí los programas de Despierta con tu iglesia que vamos a estar subiendo. Ahí de a poco, de a poco, usted ya va a estarlos viendo. Pero ahí vamos a estar subiendo Despierta con tu iglesia para que pueda ver las repeticiones. Con eso también, ver nuestro correo electrónico que por acá lo tenemos aquí. Canal de la Crios de San arroba gmail punto com. Y lo que es nuestra página web. Si usted se pierde algún programa, pues puede verlo por ahí. Porque no puede estar en su televisor, pues por su trabajo en un ordenador. Marcar triple W punto canal católico punto TV. Y poder ver nuestra programación por medio de nuestra página web. Seguimos con comentarios. Saludos a las personas que nos han escrito al Facebook. En el Facebook Live de Despierta con tu iglesia. Aquí tenemos varios saludos. Y desde ya, pues saludar a Juan Pablo Reina Domínguez. Muchísimas gracias por tu saludo. Salvele Mazariemos, Xiomara Posadas, Rebeca Palacios. Ya viste a tu papá por ahí. Saludos a ti, un abrazo fuerte. Gloria Matilde Cárcamo, mujer sabia y virtuosa. Dice acá, amén, amén, amén. Gracias. Tessela Pineda, bendiciones hermano Edgar. Teresa Contreras. Hola, Teresa Miriam Barrientos. Saludos. Dios la bendiga siempre. Teresa Contreras. Dios los bendiga siempre. Desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias, Teresa. Teresa Blanquiloy, saludos y bendiciones hermano Edgar de la familia Lloyd. Y buenos días, Padre Manuel. Buenos días, hermano David. Buenos días a todas las bellas damitas de Despierta con tu iglesia. Gracias por su ánimo. Lo necesito. Gracias y bendiciones. Dios siga iluminando a nuestro querido hermano Edgar. Un abrazo, hermano, de Sonia Nite Vélez. Blanquiloy, nuevamente, hermoso programa. Gracias, Despierta con tu iglesia. Y bendiciones. Muchísimas gracias a cada uno. A todos los que se toman el tiempo de escribirnos. De mandarnos sus saludos. De mandar todos los ánimos posibles para cada uno de nosotros. De mandar un saludo acá rápidamente a Julia, Raquel, a Josué, a Mayno, que están en control. Muchísimas gracias a David y a Paola. También un gran saludo. Los esperamos nuevamente el día de mañana a las 8 de la mañana. Con esto nos vamos al otro lado del set con Cintia y también con Judita. Hasta el día de mañana a ustedes dos. Muchísimas gracias, Heidi. Una alegría para nosotros, sin duda alguna, el iniciar este mes, iniciar esta semana. Ya estamos en este segundo día de la semana. Y ustedes ahí en casita, muy pendientes de Despierta con tu iglesia. Nos alegra demasiado y siempre estamos muy contentos de que usted sea parte de esta gran familia. Y usted se ha dado cuenta, de pronto en la programación han salido algunos promocionales en donde decimos que Televisión Arqueocesana se está transformando, estamos innovando. Queremos renovarnos por ustedes. ¿Qué te parece todos estos cambios que queremos hacer en el canal, Cintia? Qué emocionante, de verdad. Es que estar viendo esos promos tan bonitos, hasta nosotros mismos cuando los vemos aquí en El Retorno. Ay, qué lindo, qué emocionante. De verdad, para nosotros es emocionante el poder estar renovándonos por ustedes, para ustedes. Y gracias a ustedes. Nos renovamos para ustedes. Y ustedes son parte de este gran medio de comunicación. Así que usted no se pierda siempre nuestra programación y la sintonía de todos nuestros programas. Queremos comentarles de que mañana miércoles y el jueves no vamos a tener Despierta con tu Iglesia. De verdad, los vamos a extrañar muchísimo. Pero el viernes nos vemos acá muy contentos siempre y retomando ya el viernes y la otra semana con todo Despierta con tu Iglesia. Vamos a tener una programación especial para ustedes que no se la pueden perder. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no va a haber Despierta? Pues bueno, en ese mismo cambio que tenemos en el canal, mañana pues vamos a estar en mantenimiento de los aparatos, haciendo unas pruebas. Por eso no vamos a tener Despierta con tu Iglesia. Pero esperamos que usted siempre nos comente en las redes sociales cómo se siente. Por supuesto, qué emocionante, de verdad, esas pruebas tan importantes que es para dar ese mejor servicio. Y de verdad, todos nos la creemos cuando decimos para que Jesucristo sea más conocido, amado y seguido. Estar haciendo todas estas pruebas pues no va a impedir que nosotros ya el viernes vengamos renovados, súper felices y contentos con todas estas noticias. Ahí le vamos a contar cómo nos fue con las pruebas, ¿verdad? Eso, sí. Usted se va a dar cuenta y queremos también invitarlo a que usted, si de pronto ya vio en nuestra programación el documental de Padre Hermógenes, usted lo sigue viendo en nuestra programación. Pero de pronto usted lo quiere guardar, quiere tenerlo ahí en casa, en algún momento verlo, o lo quiere comprar para compartírselo a alguien más, puede hacerlo. Puede escribirnos en nuestras redes sociales o puede llamarnos acá a Televisión Arquisesana. O usted puede venir acá a Rectoría Santa Catalina, Quinta Calle, 3-61 de la Zona 1. Usted puede venir y adquirir su DVD, 50 quetzales de ofrenda, para que usted apoye la producción guatemalteca, la producción de Televisión Arquisesana, y va a tener usted en casa un contenido muy edificante, la vida de esta gran persona que ha dejado marcada también nuestra iglesia. Y qué bonito, realmente es algo, un material que podríamos decir didáctico, ¿no? Podemos nosotros llevar, adquirir ese CD, lo llevamos con nuestro grupo parroquial, con nuestras comunidades, y les decimos primero la gran introducción, a ver, ¿quiénes saben quién es el padre Hermógenes? Y empezamos a ver cuántas manitas hay levantadas. Empezamos a decirles, bueno, ya saben que hay, existe, que está vivo en nosotros toda su obra, bueno, ¿qué saben? Entonces les decimos, miren, ya no se preocupen ustedes en estar pensando, ¿qué saben? Aquí está esta producción, aquí está el DVD, se los pone, y ustedes van a quedar satisfechos, van a tener todo este conocimiento, y sobre todo muy orgullosos de ese gran guatemalteco, ¿verdad, Judi? Así es, Cintia, esta despedida, pues la aprovechamos a hacer un segmento de avisos también, aprovechamos a dar todos los avisos acá en Despierta con tu Iglesia, los vamos a extrañar, pero los esperamos el viernes, con toda la alegría y con todo el entusiasmo que Jesús siempre pone para nuestra vida, que el Señor le bendiga, que tenga un día muy bendecido, y nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima. Adiós, hasta el viernes, cuídense.